Dispongo de incontables errores Los aciertos, los cuento con los dedos Memorables las francas chelas Fuera de ellas Poco recordables Anhelé gloria Lo es una que viviera Y de maravillas Señale de ella Te deseo Un deseo Uno cumplir En él Tuve Tuve y los días de él Pude haber gastado todo Tuve lo que pude y de imposible Algunos logré Prendadores Unos labios Unos labios Que suel Que suel Ay Ay A juicio duro Mi cuenta Saludad 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 Cero Cero pero sé que estoy y ya ganaré es la manzana prohibida es la gloria es la vida hago balance antes de manzana nueva